¡Hola, Rodexers! Queremos anunciarles nuestras primeras fechas en el tuyo American Tour. Empezamos por Perú. Les dijimos que íbamos a volver muy pronto. Y así es. El 7 de julio estaremos en Perú, el Dima, en Barranco Arena. Luego estaremos por primera vez en Uruguay el 14 de julio. Estaremos en Montevideo, en La Tracienda. Luego volveremos a Argentina. Todavía recordamos todo el apoyo que nos dieron la primera vez que fuimos. Y vamos a estar en Buenos Aires haciendo una doble sesión en el Teatro Ópera. El 16 de julio. Y a la hice habrá muchas sorpresas, ¿verdad? Sí, y bueno, queremos verles a todos allí. Luego, el 19 de julio estaremos también en Argentina, en Córdoba, cantándoles en el Espacio Quality. Y por último, de Argentina estaremos en Rosario, el 21 de julio. En el Teatro Broadway. También estaremos en Chile, el 28 de julio, por primera vez. Estaremos en el Teatro Caupolicán. Y a los países que no les hemos anunciado fechas, esténse muy atentos a nuestras redes sociales para ver si les anunciamos. También tienen que suscribirse a nuestro canal de YouTube y darle a la campanita. También seguirnos en nuestras redes sociales y en nuestra página web oficial, alexeynau.com. Y estos países que hemos nombrado también tienes que estar súper atentos porque no solo estaremos haciendo conciertos. También estaremos de visita. Así que nos vemos allí. ¡Un beso muy grande! ¡Gracias! 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 Gracias.